En realidad Curiosity, creo que ha pasado un poquito más de una semana desde nuestro último video De verdad, un tema un poquito complicado en la casa, tema familiar Pero bueno, he esperado bastantes días para poder subir el nuevo video Y bueno, vamos al frente a lo que les interesa, los tips Bueno, para empezar, siempre que tienen un problema con su equipo Y llámese el caso de que ustedes no lo pueden solucionar Se van a tener que comunicar justamente con el equipo de soporte Pero el equipo de soporte, o los visita, o se pueden conectar directamente a su equipo Pero para eso normalmente les piden a ustedes el nombre del equipo o el número de IP El equipo para poder conectarse El número de IP es justamente la configuración que tiene dentro de la red su equipo en su empresa Así de simple Igual, cuando ustedes se conectan por cable en su casa, su laptop o su PC a su router Igual les va a jalar una IP Ahorita vamos a ver que es eso Para empezar, ¿cómo sabemos cuál es nuestra IP? Muy sencillo Vamos a ejecutar un comando Que se llama CMD Que va a salir una pantalla negra Sí, CMD, como cable mágico de portes Le damos Enter y sale una pantalla negra Ahí se dan cuenta Sale el nombre del equipo Bueno, en este caso es de mi usuario Que es mi Noshpe Que es justamente así como lo pueden ubicar al canal Es el Facebook Y justamente como también aparece en el YouTube Ok Ahí vamos a escribir el comando IP Config Tal cual IP Config de configuración pero hasta la G IP Config Nada más Ponen Enter Y aquí les va a aparecer justamente La dirección IP En este caso es 192 168 1.44 Obviamente esta dirección varía dependiendo del equipo Como estén Si es una IP estática o dinámica Pues esos son otros temas que vamos a conversar después Primer comando Esto es útil para poder ubicar su máquina dentro de la red de su empresa El siguiente comando es en caso que ustedes quieran conectarse de su equipo a otro equipo Llámese dentro de la empresa pueden conectarse de repente a un servidor con el cual están trabajando O a otra máquina Para eso se utiliza otro comando muy básico Que es el MSTSC O el famoso escritorio remoto Es más sencillo escribirlo por comando Porque ustedes lo pueden ubicar sin necesariamente saber el nombre O donde está la conexión O donde está el icono para poder accesar Ponen normalmente inicio, ejecutar En este caso yo pongo por la versión de Windows que tengo la lupita Le pongo MSTSC Y aparece Justamente es el escritorio remoto Si se dan cuenta Ahí ustedes ponen la IP Como ya averiguamos como se hace Pueden preguntarle a la persona que tiene la máquina a la que se desean conectar ¿Cuál es su IP? Y la ponen pues 192, 168, bla 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 Y le dan conectar Y va a empezar a conectar justamente a ese equipo Eso les va a servir bastante dentro de lo que es la empresa Otro comando importante Que bueno es básico para ustedes Es cuando quieren saber Su equipo, que características tiene El modelo El nombre inclusive del equipo Pueden encontrar un comando muy básico Igual Van a la lupita y ponen DxDiag Perdón Diag De diagnóstico Uy DxDiag Ahí está Lo ejecutan Y ahí desaparece justamente Si se dan cuenta Está el nombre del equipo En este caso la máquina le he puesto por default Desktop Raya 99 M9362 Está justamente el fabricante Que esta es una máquina HP El modelo que esta en HP Pavilion Tienen inclusive el procesador que es una i5 La memoria RAM Y esta información les sirve a ustedes bastante Cuando les pregunte la característica de su equipo Y en todo caso si quieren hacer la compra de otro Pueden hacer la comparación justamente De lo que tienen Versus lo que desean comprar También pueden ver acá en el icono que es la pantalla Que tipo de memoria tiene Total aproximadamente para destinar la pantalla El modo de la presentación En sonido también Lo que son configuraciones Y las entradas que ponen normalmente O PC2 o USB Ese es otro comando interesante que les puede servir Y bueno Para cerrar con broche de oro Algo más interesante También a veces tengo un problemita con su correo Que a veces pongamos que se va la energía Se apaga el equipo indefectivamente Cuando ustedes están viendo su correo Y su archivo de Outlook o Exchange Se daña Y no quiere abrir O sea queda pensando Para eso está la herramienta ScanPST La pina pueden buscar por acá Pero vamos a hacer algo más y táctico Vamos a buscarla de frente De frente en la ruta donde está guardada En este caso Se van a lo que es la unidad C Archivo programa Microsoft Office Que está por acá En este caso Office 15 Y acá buscan ScanPST Estas justamente ¿Qué van a hacer ahí? Obviamente su correo Como explicamos en un tutorial anterior Tiene un archivo llamado PST Donde se almacena toda su información Ese archivo justamente Es lo que va a buscar acá Le dan examinar Y yo en este caso Ya lo había direccionado Que está dentro de la unidad C Correo Y está correo personal Lo seleccionan Le dan iniciar Y esto corre en ocho fases Normalmente la primera y la cuarta Son las que analizan Si encuentro un error Como lo ven acá Dice Antes de reparar Hacer una copia de seguridad Tiene dos opciones Pueden justamente Hacer la copia Que demora de repente un poquito Y después lo reparan O en este caso puntual Vamos a quitarle check Para que sea un poco más rápido Y de frente lo reparamos ¿Qué riesgo tiene con esto? Pongamos que el archivo Realmente ha fallado Y al repararlo No lo repara del todo Si no hacen la copia de seguridad Pues prácticamente están Digamos perdiendo el archivo Que actualmente tienen Lo recomendable es que sigan La copia de seguridad En este caso le vamos a marcar Mejor para hacer el ejemplo Le damos reparar Reparación completa Ya con esto Ustedes aseguran Y garantizan De que exactamente Su correo No va a tener ningún problema Bueno Para empezar Agradecerles A ustedes la paciencia Sé que no he podido subir El video Digamos La semana pasada Mi idea es tratar De subir por lo menos Uno por semana Espero poder Conseguir en ese ritmo Dado de que tengo Varias actividades Pero esa es la idea De poder mantener La comunidad activa Para poder estar informados Y poder compartir información Espero que este video También sea compartido Con sus compañeros Se pueda difundir Y se unan a la comunidad Que está en Facebook Que lo pueden buscar Como Minoshpe O también Al canal de Youtube Donde también va a hacer Este video Y lo pueden descargar Cuantas veces quieran No hay ningún tipo De cobro En ese sentido Si su soporte Les cobra Pues aquí no se está cobrando Simplemente Se está tratando De generar Una comunidad De conocimiento Para que sean Las cosas Más sencillas Más asequibles Y ustedes Y ustedes lo pueden hacer En cualquier momento Nada Solamente para despedirme Nuevamente Este es CuriosityNet Espero poder verlo seguido Sigan haciéndose fans Tenemos una comunidad Que está creciendo Poco a poco Y por favor Compartan el video Es muy importante Para poder continuar Con nuestra pequeña comunidad Muchas gracias Nuevamente George Les agradezco nuevamente Espero verlos muy seguido En el siguiente tutorial ¡Gracias!